Atentos, ya está disponible la octava actualización de FIFA 17 Buena temporada Para completar dos DCP de bonificación de LTE Que suena esto a japonés No entendemos nada chicos ¿Entiendes algo Nico? No Te suena a Chininguanjianwang Hemos hecho algunas tareas de manager Nos quedan tres tareas de manager Nos vendió a Tomás y a Bobó Bueno pues gracias a vosotros que me ponéis en los comentarios Lo que tengo que hacer Muchas gracias por todos los consejos que dais en los comentarios Nosotros lo leemos y estamos aprendiendo mucho con esto Oye es que también estoy un poquito fónico No sé por qué Llevas una semana a fóniquismo Bueno y qué querías hacer hoy Nico Hoy quería hacer un ¿Qué pasa cuando está el sol? Luego cae la lluvia Entonces el sol se pone aquí Tapa Y entonces hace algo Hace así Arcoiris Vamos a hacer el arcoiris Intentaremos hacer un food draft de arcoiris ¿No Nico? Sí Con los noobs que somos Imagínate que nos sale y lo conseguimos Punto número uno No nos sabemos todas las cartas Te voy a consultar Consultar aquí a ver Creo que son 15 o 16 ¿No? Más o menos Las naranjas Las hero Las leyendas La cream halloween La irlandesa Pero esto que es Nico Es la locura de cartas diferentes Con razón se llama arcoiris Ahora lo entiendo Arcoiris porque hay un montón Pulsar cualquier botón Bueno pues vamos a ir a food draft Vamos a food draft a ver si conseguimos un arcoiris ¿Food draft un jugador? Participa por 300 ping pong points Ping pong points Pues venga va Bueno pues la última vez habíamos puesto principante Y ahora vamos a hacer aficionado Subimos un poquito el nivel Vamos a aficionado Es que vale Leyenda y extrema ¿Qué es esto? No lo sé Pero nosotros Nuestro siguiente nivel es aficionado Porque principiante Ganamos bastante bien Venga aficionado Sí Sí Venga Vale chicos Alineación ¿Qué pillamos? 3, 5, 2, 4, 2, 4, 2 Esta 3, 4, 3 mismo Sí Venga va Vale ¿Qué nos sale? Vale 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 Uy 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 Nos han salido Espera un momento Nos han salido varias diferentes ¿Qué será más difícil Nico? ¿El naranja? El naranja El naranja es más difícil Pillamos Ronaldo Pillamos Ronaldo Venga ¿Quieres ir a por los de arriba ya? Sí A mí me gusta Empezar con delanteros Vale Yo cogería un Nif Hazard Vale ¿Quieres ir al extremo derecho ya? Ya Vamos a volver con este Otra cosa ¡Cross! 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 ¡Sí señor! ¿Qué haces súper con este? ¿De pese a central? Sí Venga va De momento bien Nos ha sido tres diferentes Nico Eso es el dorado normal ¿No? Sí ¿Cuál bocías tú? No sé Martínez Venga va Yo Martínez Vamos a ver aquí ¿Qué nos sale? Plata Plata Bien Nos hace falta con platita Por ahí Bueno pues para eso pilla el Tosix Va Vamos a ver este Venga Vamos allá Ahora lo pillamos normal Venga va El dorado normal Va Así es diferente Ahora metemos este A medio de Vamos que sale Porque está cross al lado Vale ¿Ves? Al menos la química Que quede si al extremo derecho ya Vamos Messi ¡Messi! ¡Messi! ¿Qué hacemos? Messi claro Es que Bueno Bueno este A ver Faltaría Defensa centro Bueno Ponlo Venga va Un portugués Bueno Vamos mal de química ¿Qué? Ahora portero ¿O vamos al MC? El MC Venga va Que se ha caído un nuevo Venga 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 Modric Modric ¿No? Que al menos contacta con Cristiano Sí Modric Al menos la química 73 Vamos el portero Una buena Pues Bueno Ahora vienen los suplentes A ver si aquí empezamos a tener más suerte Nico Vamos A ver Es de los mismos Reina ¿Por qué? Vamos a ver Con estos ¡Uuuh! Ya teníamos naranja Ya teníamos Con la O sea Bueno Bueno aún quedan cartitas Aún quedan cartitas Nico Vamos A ver este Vamos Ra 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 Sí de Marcos De Marcos Venga ese de Marcos Y... Vamos a ver de aquí Hombre Fernando Vale A ver A ver que más nos ha Está siendo todos iguales ¿No? Queremos un Algo diferente Un irlandés Un irlandés Es cuadrado Vale Vamos Un nuevo Un nuevo Un nuevo Neymar 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 derecha A ver mira Vamos a hacer un poquito el loco Venga va Neymar derecha Hacemos un poco el loco va Bueno Medio delantero sería Sí Naranja Ostras El otro naranja No se hay unos tres también Ya Gaitán Gaitán Vamos Ah claro pero la idea es que en el equipo salgan los diferentes colores ¿No? Sí Este por Haza Y Haza hay que cambiarlo por otro Y más MC Mira a ver ya vamos a ver a 91 la química Y... Nada Yo elegiría parejo ¿Eh? Vale el que tú quieras Parejo sí Vale Venga estos Vamos ¡Sí! Lukaku 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 la bestia La bestia parda Bastidio porque habría que cambiarlo por Ronaldo Bajamos Pero bueno Es que tenemos que montarlo diferente todo Claro Vamos Venga 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 Nada Nada Dos Nada más que dos Vamos Queremos un reto No hemos dicho nada Desde que si nos tocaba Un bronce Un bronce Y ahora este Vamos 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 Taibo Lateral izquierdo Bueno Lateral izquierdo Si es igual ponlo Ponlo Si es porque para que tengamos todos diferentes A ver que nos toca de manager Bueno que nos toca Tendría que ser uno de Aquí era el bronce Bronte Bronte Liga Santander Tenemos este Resumen Bueno ¿Qué nos ha salido? Así nos ha quedado este Putra A ver 6 7 8 Y 9 9 Muy difícil No de hacer esto del arco iris Es que hay un montón de cartas ahora Madre mía Segunda oportunidad Segunda oportunidad ¿Qué pasa Nico? Si conseguimos el arco iris A ver Pues yo Me tiro esto Un huevo Vale Huevo Y si no Entonces te comes Dos picantes Dos picantes Venga Dos gominolas picantes Venga Participar por 300 Pimpa Pimpa points Pimpa points Gastalos Gastalos Si 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 Vale No hay ninguna 4 3 3 Esta Venga va 4 3 3 4 3 De toda la vida Está muy bien Bueno Es que empezamos Ya empezamos A ver Con 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 Vale Di María Pues di María Porque Ya que existe Al delantero Centro Ya Esto Me cachi la mar Serena Que mal ha salido Si 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 La leyenda Y mar Cristiano Recon Breaker Cristiano Recon Breaker Ya nos tocó Y ahora Si Y vuelve A tocar Nos Si Vamos Bien Por este Arcoiris Nico Vamos Empezamos Con este Venga Va Que estamos De racha Que estamos Enrachados Bueno Pues Este Rodríguez James Rodríguez No Si A ver Aquí No Digo yo No se Si Venga Fernández Si Si Vamos a ver Contigueros Venga Por favor Vamos 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 Ostras Lesslie Que lo habíamos vendido Si Que seguro que lo vendimos mal Venga va Que nos falta Este Un if Y un toti Y ya Bien Vale Dorado Normal No Venga Nos lo aseguramos Ya Este Venga Va Va Vamos Un nuevo Tolla Yo que no se Venga va Danilo Danilo A ver Que pasa Venga Va Va Cortero Vale Hacia Hacer este Si Si Venga Bueno Nos queda Aquí Vamos Este Vamos Algo Diferente Este Y más o menos Este Nos queda La parte De abajo Ahora Uno Bueno Uno Bueno Pintero Y Bien Venga Marquinhos Que así ya tenemos Un if No me equivoco yo Pero creo que si ¡Marcelo! ¡Marcelo! Tito 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 Margarito Bueno Ahora Argentina Vamos a poner a Marcelo A ver Marcelo Vamos a ver Esto Un giro Un giro Un giro Tevez Tevez Puede pasar Va Venga Tevez Y Sí Venga Va 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 Cinco Disparos Cinco Cinco Nada más Esto va a ser Imposible Este Vamos 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 Neymar Neymar Seguir Bueno Nos quedan solo tres Nos quedan solo tres Solo tres Solo tres Solo dos Dos Es que ya no llega Claro Ya no llegamos Es imposible One Two Three Y el último Venga Que sea diferente Al menos Madrig Es que esto Vamos hacia allá Vamos hacia allá Nico Y un abrazo Cámara Muchas gracias Gracias Música Música